¡TODO MUNDO BAINAR! Sin ayer, difundido, el movimiento sin miedo Vamos a comenzar bailando sabroso para publicidades RG De amigo el chino con chino, el de las cuentas chinas La voz del barrio ¡Ajá! ¡Inice! ¡Salud! ¡Iniciamos con RG ¡Ajá! Los ingenios de Mayasa, Nonesa, Tematitrán Y sacados tanto las reyes igual ¡Puñol Martínez! ¡Vamos la mora! ¡San Francisco Chimalpe! ¡Alla! ¡Dicen! ¡Llegaron los chavos de Oja! ¡Saludos especial! ¡Fejado el Mecas! ¡Nada! ¡Aaah! ¡Ever! ¡Perraco! ¡Dicen! ¡Vaya con sabor para él! ¡Llegaron los niños! ¡Corazón de mental! ¡Está nervioso, míralo! ¡Cómo le tiembla la mano! ¡Ahí va! ¡Pachos locos y almorollas de Juárez! ¡Mani! ¡Chone! ¡Rata! ¡Carlos! ¡Dicen! ¡Llegaron todos la banda! ¡Ajá! ¡Cómo dicen! ¡Ajenitos 13! ¡Sensa! ¡Alex! ¡Mormi! ¡Llegó la banda dice Huaca! ¡Esao! ¡Baten lo que está el famoso Benji! ¡Policionales de OMK! ¡Policionales de Servilio Sandrín! ¡Carna locos! ¡Vinaz! ¡Vinaz! ¡Ajá! ¡Perraco! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Para Laura Ángel! ¡Famoso Mixer LK41! ¡Verdugos de la salsa! ¡Sin gastas! ¡Chévere con pie! ¡Perraco! ¡Vamos a bailar! ¡Dicen! ¡Ya me lo quito! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos organizando hoy! ¡Cómo dicen! ¡Megueños, achogos, tímidos, tímidos, chamangos, locos! ¡La hermosa cachorra! ¡La banda dice Huaca, que crecer es Edwin! ¡La Ota! ¡Cen! ¡Cencil! ¡Ready! ¡Valle! ¡Todo malo! ¡Hueva aquí! ¡Rigo! ¡Para Rico Churro por el famoso Chucho! ¡Llegar a los arroyos desde Isla Huaca! ¡Hueva aquí! ¡Llegar a los arroyos! ¡Llegar a los arroyos! ¡Llegar a los arroyos desde Isla Huaca! ¡Medicen! ¡Llegar a los arroyos desde Isla Huaca! ¡Veva aquí! ¡Vaya, Pizarrares y Semóvil, italianos! ¡Ándale, superrequeso! ¡Ajá! La organización por esta Monsa y el Mago ¡Bien! ¡Ya llegó mi Juancho! ¡Los bañados desde San Crisobanito! ¡Ahí va! ¡Mira qué sabón, eh! ¡Amigos orineros presentes hoy! ¡Esta noche! ¡Qué sabón! ¡Calanitos sonores! ¡Orina, nino, vale la linda, toda la banda! ¡Llegaron los cerros, muchachos de Iztrahuacán! ¡Ajá! ¡Perraco! ¡Llegaron los cotizados Hernández! ¡Esos y la banda San Francisco y Chimalpa! ¡Ellos ósimos de Rancos en corazón! ¡Eh! ¡La banda de la Cresa! ¡Y a malocos todas las mismas de Rancas de Iztrahuacán! ¡Ajá! ¡Mira qué sabón! ¡Inalcanzables niños, alligeros! ¡El bola, el ore, no hay! ¡Cáncer! ¡Otra banda! ¡Perraco! ¡Llegó mi banda niños estrella! ¡El der! ¡El viki! ¡El der! ¡El gordo! ¡Para Alí toda la banda, sí señores! ¡Qué sabón! ¡Desde San Martín hasta Tintán, los sancioneros hoy! ¡Mira que se va! ¡Ya se va! ¡No, la organización, la barranca, Sancera! ¡Cuál estamos ahí, Germán, Guadalí! ¡Mira que se va! ¡Está con izando! ¡Difundiendo el movimiento sondero! ¡Sí! ¡Hoy para bailar! ¡Malinga! ¡La Manropaí! ¡Grupo! ¡Tormenta! ¡Piano! ¡Mix de etopea! ¡La Conra! ¡Dale con sabor! ¡El piano! ¡Allá! ¡El piano! ¿Cómo se llama? ¡Malinga! ¡Malinga! ¡Bajón! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Malinga! ¡Malinga! ¡Viva el silencio de la Panamericana! ¡Qué bien! ¡Nayani! ¡Allá en Santorum, Brascala! ¡Mi compadre de Serapista, El Pinito! ¡Vaya! ¡Fleximania! 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 ¡Difundiendo el movimiento sondero! ¡Fleximania! 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 y la banda de Puebla Lix Pedro Perea La Cumbra Larrito 9.90 Ese bolita sabroso Allá Ahí va para Mario Perea Mi hermano Sí Allá Sabroso Ese chile La conga de corazón Y era el día Dónova Santos La Ciudad Allá Ese piano para Matanzas Cuba ¿Cómo se llama? Malinga Ese tobón Sabroso Llegó el sonido maconto El internacional doyador Llegó Luisito Sabroso Buenas noches Dos pedos Ya llegó la Miguela Y su sexy ¿Sabes? Es dicha de la zapata El Ivancito Llegó la voz Santa Bárbara bendita Oye siempre Mix Pedro Perea La Cumbra Malinga Ese primero Necesidad Mesa Ese gordito Malinga ¿Cómo se llama? Malinga 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 Para Fer y David El aguado Gris Unidad de Garia Sabroso Ese pelón Los chivos son los pelones Ese buda Allá en el baño de los baños Junto al bandión ¡Adiós! ¡Hola! Ni veo Sabroso Ahí se el proyecto llamado Pai El Richard El Ivancito El pelón El otro pelón ¿Cómo que cuál pelón? El poca mal No, tú no, tú no eres poca mal El de atrás El Buda ¿Cómo se llama? Malinga ¿Cómo? Malinga 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 ¡Adiós! Ese es Richard Y la florecita Sabor Solo por el Quinas El Camarón y el Quinas Esa noche la banda de Barrio Londres Camorritas Los niños tienen sed Y no hay mangos Camorritas Los niños tienen sed Y no hay mangos Solo refrescos Por favor No nos vayan a mandar torres Fleximania Difundiendo El movimiento sonidero Dejamos pasar Ecos Mete al caníbal Allá A ver si no nos muerde Solo por el buen Charles Allá en la Magdalena de la Solva Daniel de los Reyes Soy yo acá ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Malinga Malinga ¿Cómo se llama? Malinga 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 Allá Perrano Caribe 66 Mix Pedro Feria Con los jamorras Vaya Vaya con el piano Bailo para mi niño Reyes Toda la banda burra Que hay con el loco Santa Julia El Bocaluz El Pez Toda la banda incorregible desde Tacuba Mix Pedro Feria La Cunga Malinga Así Llega la chica Tupsipop De Seizapalapa Llega la chica Tupsipop ¿Cómo dice la changa? Te voy a sacar de trabajar Allá No, ya no Se acabó de mi señora Allá Malinga Malinga El proyecto llamado Pai Ya digo mi negro Dedica a ese piano Dedica a ese piano Para Julio y el bambal De ese salchabelita De los patos Malinga 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 Tenemos saludos para el caníbal El canibruja El ñangue Y el oso Faltan los pinchos piporros Organización Meches Solo para Marco Mi chaparrita verde El chimpancé Y seguidores de la salsa Piano Ya viene Don Jaco Sabor Para Venancio Y Fanny ¿Cómo se llama? Malinga 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 Sabrosos El Buda El Borrella Puro cachorro del carmen Ay La pelona Ah si Segundo sos de Querétaro Ocho Para el torcas Mix Pedro Perea La cumbia Se va la cumbia Todos mis heijados los matanceros Don Caco Sabrosos Vale Lucecita Ya no veis Boy Así no puede llegar la punta Malinga Salud para la güera de Tepito Palos de la ría y el ratón La gente de Anesa Ganso de la ría blanco Araceli Salud 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 Con mucho amor De parte de RTHR Ha de ser el Rolas Sabor Club del Mondón Internacional Ese Buda Intocables de Soles El sonido caliente Allá Allá La chinga ya níve Así Ya llegó La señora Nancy Y su esposo Mi negro Allá Malinca La cumbia La cumbia Fleximania Difundiendo El movimiento sonidero Se van a cumbia Matanzas Cuba Ya se van a cumbia Tenemos saludos para el toto El que sí Ni el pájaro Los compadres de San Juan Dragón Pásame ese papel Dice Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar ciudad de León Guanajuato Ciudad de Cumbia Desde Zacatelco Transcuna Sonido Gitano Oye como dice Este es el órgano melódico Volvera Desde Zacatelco Transcuna Sonido Gitano Oye como dice Ya llegó el famoso chiquis Arboledos 18 Los famosos colegas Oye siempre la raza Ritmo colombiano X18 Ya llegó la famosa Voz y 21 Cristo Cusano Charro Gordo Chaca Desde Mafitán Bola También Ya presente Los famosos Locos Sí señor Oye el órgano Ya llegaron mis carnalitos De San Nicolás Para ver las trases Ya llegó el famoso cráneo Oye siempre campeón Desde Zacatelco Transcuna Sonido Gitano Vamos a bailar cumbia León Guanajuato Ya llegó el famoso Chayo Strase Sí señor Ritmo colombiano Hoy es aniversario Los famosos Los famosos Chayo Strase Sí señor Desde Zacatelco Transcuna Sonido Gitano Ya llegó la gata de Valle de León Tres puntos El Chapi Ya llegó el famoso Negros Esta noche Mi chamaco El Rayo y César La Pipi El famoso Cabe Todo lo que me faltaron Qué bonito El piano Oye mis abrazos Piano Desde Guamacrita La Bella Salimos Oye que te he quitado Y ya nos reportamos Ya llegó toda la organización Mi chamaco Los ferris Esa noche Mi chamaco El cachante Mi chamaco El famoso Pichero Sí señor Oye que sabrosa El órgano Y ya llegó Mi chamaco El pelón Sagrario Coapucho Amor Ese pelón Y sagrario Pózalo Y ya llegó Sonido Loco De la cumbia Cara Esa es mi carnalito De Sanmai Jucomani Cocoli Miguel Sí señor Y ya llegó El famoso Marber Chody La famosa Fama Panchillo Pasomuro El famoso Rana Y el Pichus Es el Criyo Y el chamaco Chuy La famosa Borreca Y ya llegó La pinche Borreca Esa borreca Sí señor Sí señor Sí señor Desde Zacateco Toscuna Sonido Oye como dice León Guanajuato Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Ya llegó presente El famoso Poli Esa noche Es el Jairo Chores Juanjo El Chonga El Taco El famoso Pelos Toda la banda Mis chamacos Los famosos Celayos Esta noche Siempre presente Coquial Desde Zacateco Toscuna Sonido Gitano Así sabroso Que se escuche La furia verde Sí señor Sí señor Oye que sabroso Así Es en la gente De León Guanajuato Todos los Machado Presente Siempre coger Desde Zacateco Toscuna Sonido Prano Oye el órgano Organoso Abrazo Dice del cielo Que hay una espada Rebanando una sandía Con la rebanada Decía Esa noche Los vimos Correguitando La pura chingonería Ya llegó El famoso Pecha Hoy contigo Echele pinche Pechas DJ Eljera Se va Esa noche El órgano Melódico Sabroso Se llama Malinga Vamos a bailar Sabroso Viene la participación De Javier Barbosa Machado Vamos a ver Todos inactivos Los activos Para el migrante Conzo Perea Rino Gracias Don Pedro La coca Saber Se llama Malica Súbalo Hola Fleximanía Para el Leito La señora El famoso Marvis Engrado Y naturalmente Múbile Ratón Sabroso Vale 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 Y ya que bonito Las guapas presentes El famoso Camacho Así 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 Igual famoso Conchito Guana Múbile Ratón Mi compañero El chaparro Mario Boxer Sopla Quintamani Amor Conquero Juego la vida Juan el sap Yo soy el O'Connor Etulia Picas Sexy Deca En mi canalito Adresa Aspecnia Sabor Viene Don Pedro La coca Vaya con sabor Malica Adresa Aspecnia Hoy nos acompaña Soy el O'Connor Vaya Vaya con el piano Sabor Salud Salud Saludos Compadres De parte de Guanchanquei Hasta China Sabor Todos los desalmados Del barrio Todos Garitos Amor Alco La loma Barrio 12 Sabotos Diego Portolandia ¿Cómo se llama? Malinga ¿Cómo? Malinga 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 Publicidad Espella Esa noche Videoproducciones Bal Y hoy Producción Es el ratón Mi compadre Viene Javier Barbosa Mangata Súbale 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 Poco Pero locos De cañada Grande De confina De ver Ni gasto Ni julio Tapa La parrulla Botas Alguien Escarri Ni Manuel Sabor Llega mi compadre El famoso Lucas Por los chuta No se compra Llega el famoso Chasmin Para el famoso Pollo Toda TMS Sabor Para mi compadre Tacubayo Sinpro Allí en China Aquel chinito Todos inactivos El famoso Gordo Sabor Malinga Guadalricano Los chicos Marcos Daniel Sobrechugas Guadalgris Calina Ramón El gato El puente El chabelo De castellas Al cielo Así Sé que nunca Lo verás Los tiempos De antes En memoria Y vea Cabizate Casi Guapo Forever Casa Blanca Dace Gordo Sabor Sabor Y Gómez Que tenés Las garras Con los chuta Los de corta El famoso Lucas ¿Qué más vino Mi Lucas? Sabor Gachetas Fulever El papeludo Sabor Ahora Piano Piano Sube la sierra Tocan en las teclas Tocan Los activos Cruz El famoso Conchito Vino mi señora Arbel Viene mi dolor Mi inspiración Don Pedro La copa Muchas gracias Yo conmigo Yo con él Y podrá que yo Tras él El barro El carro El carro Se dio así Pama Michelle Liguerritas Su esposa Jenny Finiñami De Sabor Oscar Una Sucrase Javier Marcos Que bonito Recuerdos Desde sus Inicios Minx Etropea La cuadra Marga María Pio Pan Hidalgo Chicas Rats Laura Marisa Canalitos Solidaros Solix Oscar Y Chico Esa Razón Producción Esa Razón De Maus Entre Traipin Malinga Por los mayosos Tres Tenales Reyes Solidaros Y el Escribid Una Quinta Hoy 53 Todos Los Arrepentidos Las Guapas Presentes Niños De La Luz Cabacha Llegó La Combi Solidara Ahí Se ha Me Llegado El famoso Chiquisanta Me Viene Su Aniversario Todos Los Casi Guapos Casi Guapos Son Efe Bando Locos El Solito Este Javier S.P. Todas Las Obras 18 Mateo V Enano Bacanillo Pichón Y En Ardilla El Morro Y Hermano El Tanque Javier Barbosa Magata S.P. S.P. Baposa Sabroso a San Cenaso, a Tama Cortesía, el famoso Buda, de la Valdamurra, la Chiquita Nayes, Luminister Ratón, a Tama Nidalgo, la famosa Magalli, así, la Tiaplica, de Hidalgo, Suérez, Holanda Presente, y con las fuerzas C, y Atento de la Vida, al pie de guerra, Arturo Matos Locos, el Salido, el Pequín Manilauro, sale, sale, se llama Malinga, la Conga, Mancala, Egos, sale, Súbele papá, ahora, bien, 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 subele a Tiano, y con panajero, la Plexi Manila, El famoso gay, la C, y la Triana, muchas gracias, Piero, Piero, ahora, Malinga, Vaya con sabor, DJ Barbie Solidero, Piero, Piero, ¿cómo se llama? Malinga, 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 Sabor, El Miquisomor Monse, 1180, Choloshuki, Pacoy, El Diablo y El Beto, El Chaparro, San José Sino, Maus, entre traile, Producción del Serratón, Sabor, Sur 17, Ximiquista, Casi Vamo, Solane, Caballos Locos y Los Arrepentidos, toda la furia roja, Caballos Locos y Los Arrepentidos, Música, ahora a la pista, y con los maestros, lo vamos a pasar a la pista. Venga el colega Llama, de aquí Guillo Curra, Lóquica, Salio Radas, el peluche, el copiño Mosellón, Sabor, para felicidades, el ratón, para todos los que se pica, el equino San y Bonillo, ahí es doña el pollo Manny, Sabor, Súbale balita, y dan si se va, y como vale el foso, y eco, para la Oca de la Copa, la plaquita hermosa, Sabor, así, y el espacio venimos, con el sonisimo, y lo pasito pusimos, y dan del biene, y ya Pachuñequín, Sabor, 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 para el famoso, y a los famosos Oscar, su niña Favis, amor, 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 siempre, internamente, la coca, y esto recordando, a mi compadre Mario Morales, en San Juan Pusco, recordando los 15 de septiembre, la coca mancata, muchas gracias don Pedro, un gusto placer, Sabor, Sabor, gracias Javier Barbosa, un lápiz sin punta, no puede subir, Javier sin proceso, no puede vivir, frecuencia latina, sonido frecuencia latina, Javier Mix, Julio Sexy, Mix, que trompeo, Loco, Producción, El Serratón, Sabroso, Jonathan, Nesa, Mario Latino, San Juan de Mayor, todos se observamos en Evermichos 16, Sabroso, la cubia se vaya con el estilo, la salsa con sabor, Puro Calaverudo, Candaya, Montumar, Pancho y el Mosqui, Cerillo, Chuy, Juanone, se va la cubia, Mix, que trompeo, la conga, bueno pues es, Vamos a hacer un homenaje a Colombia, la música se llame y nos dice, Malinga, vamos agarrando pareja a todo mundo, vamos a bailar, Dice, Basta para el Club Príncipes de Cali, y dice, La Marimanía, Dice, Dice, Eso es para que todos bailen, Grábele bonito el disco Suenji, Dice, Ándele bonito el agua, Sensación Caney, Pianoso, Dice, Esto se llama Malinga, Dice, Sensación Caney, Eso es para los hermanos Martínez, Amigate no falta, El pingüino y el mono, Así como los que traemos, Bien pinches monos, Adiós, Pichismosos, Dice, Adiós, Esto se llama Malinga, A la manera, El líder, Y el padrino, Adiós, Censación Caney, Ajá, Estamos en Santana, Next, El padrino, El padrino, El padrino, El padrino, El padrino, Entre cables y bocinas, Encontramos al chingón de las cabinas, Palvamoso, Baruch, Paramay, Charly, Hoy y siempre, El padrino, El padrino, El padrino, El padrino, Ajá, Eso se llama Malinga, Para que todos bailen, La música con sabor a camote, La música con sabor a Puebla, Dice, Sensación Caney, Ahí está para, Charla, Todos los chamagos de la 24, Ahí está para toda la banda, El lingo en gris, Dice, Ay, Ya llegó Juanito, Sensación Caney, Y su esposa, Ajá, Eso nos dice Malinga, Ajá, Capueta, Sensación Caney, Dice, ¿Cómo se llama? Malinga, 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 Así se llama, Estas son las que le gustan a la mamá del famosísimo Calima, Las cumbres, Con sabor a camote, La padrino manía, Adiós, 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 Dice, Toda mi gente de nix.com, Para el contador aguillón, Siempre en supertengue siempre, El padrino, Sensación Caney, Estas son las que le gustan a la mamá del flaco, Dice, Son para el pobre, Y sus pies izquierdos, Que milagro compadre, Ahí lo vimos con el aniversario del manotas, Ajá, Sensación Caney, Son para el tíver, Todos los niños sin amor, Edgar, Amisades, SD6, Para Samantha, Yami, Mil, Alexis, Alma, Sandy, Pons, Toda la chica sexy cumbia, La combi más sonida, De Zumpango, Y de Xlalba, Toda mi gente de Zona Nisla, Son para Radis, Rafa y Monse, Zona Nisla, El padrino, El padrino, El padrino, Transformate, Que hay que con el famoso chinguala, Toda mi gente de Pachuquita, La bella, Toda la familia Campos, La familia Soto, Sensación Caney, Dale piano más, Lo dice, ¿Cómo se llama? El padrino, Sensación Caney, Así se llama, Dice, Sons y la bienvenida, Para los famosos chinguales de coraza, La padrinomanía, Y ahí con mi gente, Sonido Melenco, Bienvenidos, Que bufe a ver Reyes, Que bufe, La padrinomanía, Ay pedo, Ahí venemos los aéreos, Sensación Caney, Dice, Malinga, Malinga, Esta noche, Polinesiaciones Unidas, Niños y la más primos del silencio, Lo que faltan a los brazos, Malditos Pokemones, Hoy y siempre la doble S, Samurai, El padrino, Sensación Caney, Dice, La padrinomanía, Está agonizando la cumbia, Dice, Ajoniz y se va, La padrinomanía, Sensación Caney, Ajoniz y se va, Malinga, Sensación Caney, Sensación Caney, El padrino, El padrino, Sensación Caney, Dice, El padrino, El padrino, El padrino, El padrino, El padrino, El padrino, Le dices, Producción de Sukai, discos Benji, Agente Pito, Agente Matamoros, Ajoniz. La padrinomanía, ¿Ya se va? ¡Ajá! Turmenta, pachita puerta ¿Ya se va? Hola Melodía, más y viene Don Pedro Superdengue La Pabrinomanía ¿Se va?